Bueno mi gente, en el video de hoy les estaremos haciendo una broma a Poeta Negro. Vamos a ponerle la casa de vuelta para arriba, así miren. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasó? Pero acá loco, ¿y eso código? ¿y eso relajo? No se puede hacer muchas vulgas. Bienvenidos a un nuevo video. Dale su canal de YouTube. Esperate. Solo fue un sueño. Bueno mi gente, en el video de hoy les estaremos haciendo una broma a Poeta Negro. A.A.Forever. Él se fue a bañar ahora mismo y nosotros aprovechamos. Esperate que no podemos hacer mucha bulla porque está ahí mismo en el baño. Oigan mi gente, ¿qué es lo que le vamos a hacer? La casa de él está muy arreglada. Entonces nosotros dijimos, loco, vamos a hacer de la de nosotros. Vamos a ponerle la casa de vuelta para arriba, así miren. Loco, lo reguero que vayamos a hacer eres tú que te lo tienes que arreglar. Espera, 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 espera. Seguro, seguro. Oigan mi gente, el hombre con de la cámara ahí mismo, abajo de todo eso. Miren cómo está la casa, miren cómo está la casa. Loco. Mi gente, el hombre con de la cámara. Shhh. El hombre con de la cámara, pero se regaló a todo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La broma de Riquisqui, está aquí en la broma Riquitiqui, Riquitiqui Hay una broma, hay una broma Yo les voy a creer a ustedes Hay una broma, mira la cámara Déjame más también Mira la cámara Mira la cámara Calló Calló en la broma Calló en la broma Vamos a recoger el regalo Cuando ustedes recogen todo yo les voy a creer Mi gente, miren el reguero Miren el reguero Culpa del poeta No le abren la puerta a la casa a la una Y ustedes vienen a hacer el reguero Loco, yo no le creo a ustedes a nadie que es broma ni broma No me hable de eso ¿Cómo que no? No me hable de eso Recogiendo el reguero, no me hable de eso Loco, recogiendo el reguero, que no te estoy de la idea Y tú también, tú estabas de cómplice Tú no viste grabando la intro, di que no Yo no Dí que tú no viste grabando la intro Yo Eso no vivo grabando la intro, dale su puerta Pues sabía entonces Es sabía, no puedo grabar la intro Recogerlo entre todas las vaginas Él no viste grabando la intro Vamos a recoger el reguero Vamos a recoger el reguero Por esta casita ¿Cómo estás? ¿Tú no crees que una broma todavía? No, no hay nada Imagínate ¿Qué se siente que hay una de mis bromas? Esos momentos muy incómodos, cabrón Muy incómodos Yo no tengo bromas ¿Tú caes en bromas? A cada rato A cada rato Si caes en bromas, a cada rato ¿Y tú? ¿Tú caíste ya? Yo me voy a quedar callado Yo no voy a decir nada Mira, lo único que nosotros hicimos fue esto Mira, mira, mira Eso y ya Dale, dale, loco Mira, muchachos La rato se me interesa mucho Eso fue lo único que hicimos Y tú y ya Bueno, mi gente ¿A qué se ha debido de dormir? ¿A qué se siente que hay una broma? Nuevamente, dilo Dilo a la cámara Dilo a la cámara ¿Los vamos a andar a dormir para allá afuera? Callo Bueno, mi gente Ya ustedes saben Si les gusta esta broma Dejen en los comentarios ¿Qué broma que ustedes quieren que yo haga? Palomo Ya ustedes saben Nos vemos en la próxima Suscríbanse, suscríbanse, mi gente Suscríbanse Callo, palomo Pero nada, para adelante Humilante de todo ¡Gracias por ver el video!